Muy buenos días, mi nombre es Arica Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión les quiero hablar sobre la importancia de Agroexpo, un evento que sirve para conocer más sobre los campesinos de Colombia. Allí se presentan diferentes productos, también animales, equinos, porcinos. Es muy bueno porque empezamos a resaltar el trabajo de nuestros campesinos. Se realiza cada dos años y usted puede ir a comprar frutas, hortalizas o lo que deseen del campo de nuestro país. También se conoce sobre todo este tema porque usted puede aprender sobre fertilizantes, sabonos orgánicos y se acercan diferentes asociaciones para darle a usted esa instrucción y esa indicación. Si usted desea llevar un bovino de raza Abraman a una feria, como es el caso de Agroexpo, debe tener en cuenta una serie de aspectos. Por ejemplo, una excelente capacidad muscular. Todos los detalles en un momento. Además, les presentaremos una estrategia que sirve para mejorar la productividad y la rentabilidad de las frutas y las hortalizas. ¿En qué consiste? Ya se los contamos. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. En el ejercicio de juzgamiento, cientos de ganaderos de nuestro país buscan mostrar sus mejores ejemplares. Desde su capacidad fenotípica hasta la posición de sus extremidades, son evaluadas para lograr reconocimientos en pista. Productores del rancho Angostura, ubicado en el municipio de Ricaurte, Cundinamarca, escogen a los animales de raza Abraman desde el momento de su nacimiento. Durante la selección, tienen en cuenta la calidad genética de sus padres y evalúan a los tres meses las características fenotípicas propias del animal. Que sean animales de mucha piel, entre más piel, más capacidad de termorregulación, más calidad racial de edad, que la jiva sea una jiva bien puesta sobre los hombros del animal, que sea una jiva representativa, que es muy clara y es una exigencia de la raza Abraman que haya una jiva, que es una hipertrofia de los músculos dorsales, los espinales donde se acumula grasa en un ejercicio de reserva. Tenemos que tener un animal de una muy fuerte línea dorsal, que tenga una gran capacidad muscular acá, que su capacidad en el tórax sea muy amplia para que permita una disposición pulmonar y una disposición cardíaca para poder mover todo el ejercicio. Es importante que estos ejemplares tengan buena capacidad abdominal, unas costillas amplias en donde quepa un aparato digestivo que permita procesar pastos de baja calidad nutricional en una importante cantidad de musculatura. Siendo la raza Abraman una raza de carne, siempre tenemos que tener una muy buena presentación muscular, acá la novilla tiene un muy buen volumen corporal, un muy buen volumen muscular, y pues aquí se ve en la pierna y se ve con este volumen dorsal en los músculos dorsales. A medida que los animales escogen y cumplen estas características, evalúan también el desplazamiento, la posición y movimiento de sus miembros posteriores. Los aplomos sean siempre líneas de mirados de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás, deben ser líneas completamente paralelas y rectas. Ya viéndolos lateralmente, la mano debe caer de derecha al suelo sin ninguna desviación y acá en los posteriores debe haber un arqueamiento aquí en los corbejones. Como estos animales ganan peso muy rápidamente, los sistemas suspensorios de los aplomos no son capaces de soportar ese peso que se gana, más rápido de lo normal se debe realizar mantenimiento al sistema podal. Hay que hacer un mantenimiento de los aplomos, hay que hacer un mantenimiento de las pezuñas, para que ellos no se desvíen por el ejercicio de establo, tienden a hacer problemas, pues la idea es un ejercicio preventivo para que no vaya a haber problemas en el desplazamiento de esos animales. Con estos requerimientos, el ejemplar de pista irá en muy buenas condiciones de competencia y dejará en alto la ganadería que representa. Reinventarse para entender el lenguaje de la naturaleza y en consecuencia disminuir los costos de producción e incrementar la productividad y la calidad de los frutos es la propuesta de Asofrucol y que bien comprendió Juan Andrés Sánchez, uno de los 70 mil asociados que la entidad administradora del Fondo de Productores de Frutas y Hortalizas tiene en Colombia. Ocho años de trabajo han sido suficientes para desligarse de la agricultura convencional. La finca la tomamos como un potrero, no había ni un solo árbol. Empezamos pues en compañía de mi esposa a sembrar árboles frutales. Empezamos a asesorarnos de la agricultura convencional, la cual pues invertía mucha plata, mucha plata y los resultados no eran visibles y las enfermedades y plagas eran cada vez más. Eso ya nos llevaba al borde de la venta de la finca, hasta que pronto pues empezamos a capacitarnos y a ver otras alternativas. Lo primero que nuestro entrevistado entendió es que la agricultura tropical no es sinónimo de agricultura orgánica, por el contrario, ésta aplica pesticidas, pero sólo cuando es necesario y sobre las plantas que verdaderamente lo necesitan, no sobre todo el cultivo como suele ocurrir. En este momento tenemos 300 árboles establecidos, entre cítricos, mango, los árboles están mucho mejor, las otras fincas trabajan por cosechas, una al año, nosotros estamos constantemente sacando fruta, más o menos cada 15 días estamos sacando cosechas. Mediante la utilización de los agroquímicos estrictamente necesarios y el cambio en lo posible por fertilizantes y preparados naturales, se busca la protección de los insectos, aves y otros animales polinizadores, considerados como aliados estratégicos. Para que no nos pase lo que hoy pasa en determinadas regiones de Colombia con la fruta de la pasión como el maracuñá, que tienen que contratar personas, mujeres y niños para que vayan de flor en flor o haciendo esto de flor en flor para poder polinizar, cuando ese trabajo es de un abejorro grande, negro. Mantener la dinámica natural del suelo y evitar la erosión es otra de las ventajas de disminuir la aplicación de agroquímicos. Las arbences también deben controlarse solo cuando sea necesario, ya sea para evitar la pudrición de los frutos, que estos se ensucien o el entorpecimiento de las labores culturales. En el suelo están los microorganismos, unos insectos o unos animalitos que producen el potasio, otros que fijan el fósforo y otros que fijan el nitrógeno. De acuerdo con la experiencia, el 80% de sus productores son pequeños, Asofrucola asegura que para ser productivo no se necesita de grandes extensiones de tierra. Las frutas de exportación como pitaya, mangos, cítricos, pasifloras, gulupa, granadilla y maracuyá se cultivan en pequeñas áreas. Hablamos de las unidades mínimas rentables, y es esas unidades, esas áreas determinadas para hacer que una familia adquiera no menos de 3 millones de pesos mensuales en su parcela, y eso los hace ricos y los hace competitivos. Lo mínimo en cítricos y en cultivos permanentes deben ser 3 hectáreas, en mora debe ser una, en fresa debe ser una, en mango como cultivo permanente 3 hectáreas, en plátano 3 hectáreas. En resumen, el gerente general de Asofrucol nos propone regresar a la agricultura competitiva que se practicaba antes de 1990, antes de que llegara el modelo del monocultivo. Noticias Agropecuarias Con pie derecho inició la vigésimo tercera versión de Agroexpo, que se extiende hasta el primero de noviembre y reúne en Corferias Bogotá a lo mejor del campo colombiano, esta vez bajo tres componentes, el primero el comercial, integrado por herramientas, maquinaria, genética, insumos, semillas, biotecnología, biodiversidad y sostenibilidad. Son más de 350 expositores, alrededor de 135 mil visitantes en estos 11 días de feria, más o menos 3 mil 500 animales y lo que queremos en esta versión es darle un homenaje a todo el sector agropecuario, a todos nuestros productores y campesinos que durante un año tan difícil de verdad permitieron que estuviéramos abastecidos. El segundo componente es el académico, con foros y conferencias durante cinco días continuos hasta el 30 de octubre. Tenemos el primer Agroexpo y no, nuestro foro se va a llamar de la siembra al consumo, esto pues ayudando a fortalecer todas las acciones del año internacional de las frutas y las verduras declarado por la FAO. El tercer componente es la rueda de negocios internacional que se realiza desde mañana y hasta el 27, cuenta con inversionistas de países como Brasil, Estados Unidos y Canadá. Con alrededor de 600 compradores internacionales, los países que apuntean son Ecuador, República Dominicana, Panamá, México, entre otros. También tenemos compradores de Venezuela y algunos de otros continentes. Por primera vez el evento hace invitación especial a un departamento y es Boyacá con su trabajo exportador. El Ministerio de Agricultura también apoya la feria y se hace presente con diversas experiencias agropecuarias exitosas de todo el país. El costo del ingreso para niños es de 11 mil pesos y para adultos de 28 mil. Se requiere el cumplimiento de protocolos sanitarios. Síguenos en arroba a la finca de hoy. Animales como estos que ven a mi alrededor los puede ver usted en la vida real en Agroexpo. También va a conocer sobre sus características, cómo trabajan los productores con ellos. Obviamente en este evento se va a cumplir con todos los protocolos de bioseguridad y es un encuentro muy importante para los campesinos de Colombia y de diferentes regiones del país. Porque no es solamente de Bogotá, no. De diferentes partes llegan, aprenden sobre todo este tema. Y lo bueno es que de alguna manera se está dando a conocer ese esfuerzo que hacen ellos por sacar la tierra adelante. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa. Pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano con los campesinos de Colombia. Hasta pronto. ¡Gracias!